Como tú querías, calle ciega llegó, one more time Cuando salimos pa' la discoteca, todo el mundo está pendiente, vete la te quiero mami Tú eres mi tesoro, por eso yo te cuido, por eso yo me no, cuando te pones tu vestido en rojo Cuando te agachas ya tú sabes que te compadezco mami, todo el mundo está pendiente, se ponen sinvergüenza, se ponen indelente Mami, tú sabes que te mueves caliente, tú sabes que me pones indecente, cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pones mañoso, tú sabes que me pones pretencioso, cuando mueves tu cuerpo mujer Mami 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 Mami, tú sabes que me pongo mañoso Tú sabes que me pongo pretencioso Cuando mueve tu cuerpo, mujer Cuando salimos, mami, a parrandear Todo está pendiente de agarrarte la nalga Ganaste, mami, no me pongo más celoso Es que te miran los tipos, me pongo rabioso Pero mírame en la cara, estoy esparatado De tantos golpes ya estoy cansado Estoy enamorado de tu belloso Y todo por la culpa del vestido rojo Ya sabes, mami, cuando te pongas tu vestido rojo Me llevo mi casco, mis guantes Y mi estampita de la Virgen pa' que me acompañe Dios angustia Ay, Dios mío Ay Maluca Me barataste, amor Ay, me duele mi cuerpo Esto es pa' ti mi vida Pa' que veas que te quiero Tú sabes que te adoro Calle ciega, guay, calle ciega Una vez más El escuadrón Franco Oscarcito Pa' todos los latinos Las cosas effective Buscha Le escuadrón El escuadrón Gracias por ver el video.